La sociedad civil tiene que movilizarse, porque me parece que al doctor Campagnoli se lo ha castigado por hacer lo que debía hacer, por hacer su trabajo. Él es fiscal y por lo tanto su deber es investigar y denunciar. Y por eso fue separado de su cargo. Nosotros estamos juntando firmas junto a otras organizaciones de la sociedad civil, con todas las personas que se quieran sumar a esta campaña, básicamente para decirle al estudio de encursamiento que hay muchas personas que están interesadas en que se haga justicia, que se reponga nuevamente al doctor Campagnoli y a su equipo y por otra parte también enviando una copia con copia a la procuradora que fue la que tomó la decisión de separarlo al doctor Campagnoli. La verdad que es un mal mensaje para toda la sociedad, para los jóvenes y para cualquier ciudadano. Es decir, que si uno trabaja, si uno hace su trabajo, bueno, es castigado. Y en su lugar, digamos, los lavadores, aquellas personas que están acusadas de graves hechos y hechos ilícitos, siguen por la calle sin que sean molestados. En ese contexto, hablando de lavadores, la continuidad es batela al frente de la Unidad de Información Financiera. ¿Es algo que el gobierno debió haber revisado o usted es de las que cree que obró ajustada a la ley en virtud de las últimas denuncias que finalmente la UIF o hizo la vista gorda o presentó tardíamente, etcétera? Mire, yo creo que claramente y por eso nosotros presentamos una impugnación a Espatela porque estamos convencidos de que no ha cumplido su trabajo. La UIF siempre ha aparecido más apañando y en las causas judiciales donde intervino para conocer qué es lo que se estaba investigando que para aportar elementos. Siempre llega después de que lo sucedió con todos los hechos de lavado de dinero. No tuvo ninguna intervención en ninguna de las investigaciones previamente, ¿no? A la denuncia judicial, por ejemplo, en temas de narcotráfico y todos sabemos de que el narcotráfico ha elegido a la Argentina en muchos casos no solamente para actuar sino también para lavar dinero aquí ni tampoco, digamos, ha tenido una actuación sustancial en hechos tan graves como los de la causa VAES o mismo la causa Joclende a pesar de tener advertencias de legisladores nacionales. Yo creo que el gobierno cumplió con la formalidad pero nada más, digamos, hubo una cantidad de señalamientos que no fueron tenidos en cuenta y hubo una cantidad de gente que avaló a Espatela más o menos como con una carta al mismo estilo que hicieron con reposo, se recordará. Teníamos cientos de apoyos todos iguales y es una verdadera vergüenza. Ocaña, a propósito de la legislatura, ¿se está discutiendo la conformación de las comisiones? ¿Ya está resuelto de cara al año legislativo o todavía no? Bueno, se ha mandatado al vicepresidente, al diputado Ritondo para que, por supuesto, de acuerdo a los pedidos que los distintos bloques han realizado, pueda presentar una propuesta que entiendo que la semana que viene la está presentando y a partir de ahí conformar a partir del primero de marzo las comisiones para dar cuenta y empezar a hacer el trabajo verdadero de la legislatura que pasa en todo caso siempre por las comisiones. ¿Supongo que Medio Ambiente y Salud serán dos de las que usted la tendrá como activa protagonista? Bueno, nosotros nos va a tener muchas como activa protagonista pero la verdad es que no sabemos todavía nosotros hemos pedido esas comisiones con la diputada García y también algunas otras como la de obra pública la del presupuesto el tema de tercera edad el foro de la tercera edad bueno, esperamos tener una respuesta al respecto y fundamentalmente nosotros queremos tener la comisión de salud de la legislatura creemos que tenemos los antecedentes para poder presidirla espero que no priven otras cuestiones y que bueno, se tome en cuenta estos antecedentes Correcto Ocaña, dos preguntas finales la primera el tuit de Delía respecto al pedido de fusilamiento a López ¿la sorprendió o es parte del derrotero de Delía de declaraciones y definiciones de los últimos tiempos? Bueno, me parece que es parte de las transmisiones y parece que tenemos algún problema de audio con la diputada Ocaña legisladora porteña y está volviendo Sí, ahora la escucho un poquito mejor justo se había interrumpido pero me decía respecto a Delía que es parte del derrotero de las definiciones de los últimos tiempos Bueno, sí tenemos problemas en el cierre de la entrevista con Graciela Ocaña de todas maneras quedó claro explicitado que tenía que ver con claramente las definiciones de los últimos tiempos del propio Luis Delía que por supuesto intuyo la licenciada Ocaña no comparte en absoluto en particular por esto de lo que implica fusilar para una democracia y para un dirigente que se jacte efectivamente de democrático de la gente a la 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 Gracias por ver el video.